No toqué a nadie, ni le pegué a nadie, ni absolutamente nada. Se bajó un cuate fúrico, me dice, oye, le pegaste a mi coche. Venía con otros cuates. Le pegaste a mi coche, le dije, no le pegué nada. No, no, sí, que le pegaste. Entonces me bajo, y entonces agarro, y le veo, y están los dos coches separados. Así a tres, cuatro centímetros. Le dije, aquí cabe un bloque. No te pude haber golpeado. Además, la defensa del BMW es más baja. Si te hubiera pegado, me hubiera rayado tú a mí, no yo a ti. Él traía un coche como, hazte cuenta, un Smart grandote o algo así, medio raro. Y entonces, de repente, el cuate me dijo, pues me vas a pagar. Le dije, pues no te voy a pagar nada, maestro. Es más, ¿cómo quieres que lo arreglemos? O sea, dije, te daré mil pesos. No, 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 que esto sale en ocho mil, diez mil pesos. No, le dije, estás muy loco, maestro. Estás muy loco. ¿Cómo quieres que lo arreglemos? Este, pues que no, que me vas a pagar. Le dije, bueno, vamos a pegarnos allá a la derecha. Nos pegamos a la derecha. Y en ese momento, el cuate agarré y me dice, esto sale en ocho mil a diez mil pesos. Le dije, estás loco. Ya nada más porque llego prisa, te voy a dar mil pesos si los quieres. Si no, pues que no, que a mí me das ocho mil pesos, que me das diez mil pesos, que no te doy nada. Le dije, si los quieres. Y entonces agarro y me empezó a desesperar, me empezó a desesperar. Y que diez mil pesos. Y entonces los otros empezaron también como que o pagas o te vamos a bajar a chingadas del carro. Y entonces le aventé los mil pesos al piso. Entonces se subió a su coche, sacó un bastón de esos como con los que se amarra el freno con el volante. Y entonces me quiso pegar en el espejo, romper el espejo. Entonces, pues ahí sí me enchilé, cuando ya me quiso bajar. Y entonces que me bajo del coche y llego y le dije, oye, no estés haciendo eso, güey. Y entonces agarró y me tiró un bastonazo y me pegó aquí. Sí, me abrió dos puntadas, me abrió dos puntadas. Y entonces, este, en el momento que me dio, porque yo agarré y este, y entonces levanté la pierna y le paré la de esa, pero sí me alcanzó a pegar. Entonces, en ese momento me metí a mi coche. Ahí traigo un bastón de esos extensibles de defensa. Agarré el bastón, me volvió a tirar otro bastonazo, se lo paré y le metí un patadón y le metí cuatro bastonazos. En eso se acercó, ya el cuate estaba tirado, ya lo estaba yo surtiendo y en eso se acercó un mecánico de ahí, que no sé de dónde salió. Y me dijo, ya dame, ya lo abarataste, ya déjalo. Y en eso me llega otro cuate por atrás y me agarra por atrás y me tira al piso. ¿Me entiendes? Y en ese momento ya, este, pues como que se paró la bronca. Luego llegó otro cuate por atrás y este, uno de verde, que ahí se ve clarísimo y me dice, no, no, dame ese bastón, estás muy peligroso con ese bastón, de esos bastones extensibles. El que te lo arrebató, te lo quitó. El que me lo arrebató. Entonces me dijo, no, 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 güey, estás muy peligroso con ese bastón. Y entonces me quitó el bastón y entonces ya, pues ni le vi sentido al cuate, ya en realidad ni lo vi. Y luego para acabarla de fregar, me subo a mi coche, jalo la puerta y me vuelvo a pegar con la puerta. En realidad yo creo que el cuate me había pegado, pero nada más me había pegado. Yo creo que la, la, la herida, o sea, las dos puntadas me las hice yo mismo con la puerta. Entonces ya. ¿Esto ya no procedería porque no se levantó el acta inmediatamente? No, pues no procedería nada. Son montachoques, entonces. Son montachoques, hombre, son montachoques. Venían cuatro en un carro y otro en otro. Entonces vieron y dijeron, no, pues este lo, ahorita lo, lo agarramos. ¿Llamar al seguro? No, 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 es que ni le pegué. Si ustedes suben a ver mi coche, ni le pegué. O sea, si yo le hubiera pegado, tan fácil es, maestro, órale, pues sí. O es más, le hubiera dicho, órale, ten. Miren, les voy a decir una cosa y aquí traigo el teléfono y todo. Hace semana y media venía yo menseando. De repente una señora se enfrena y pum, le pego. Y entonces la señora, pues, ay, fíjole, le dije, señora, qué pena me da. ¿Qué prefiere usted, su seguro? No, pues, él dijo, mi hijo, no te preocupes. Le dije, te dejo mi licencia y tú me dices cuánto, cuánto sale el, este, el choque. Entonces, este, este cuate, espérense tantito. Sí, pero tiene en cuenta que podrían haberlo matado. No, pues yo también podía haberlo matado. Pues sí, pero eran más personas. Pues sí, vale. Oye, el frío, esa semana. Espérame. Y entonces, mira. Ah, ven los memes, ya saben, hasta me hacen reír. Fíjate. Pero, Daniel, la gente está preocupada por ese, señor. Mira, choque, choque, Daniel. Aquí está esa, esa, esa señora, le choqué, le hundí y le dije, ¿cuánto calculó usted? El hijo me dijo, pues, unos cuatro mil quinientos pesos. Ok, llévalo, no lo lleves porque el, el, ¿cómo se llama el, el seguro? ¿Cómo se llama el, este? El, 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 no el ajustador, el que te sacan ahí, este, te va a salir más caro. ¿El qué? El tabulador. El que sí, el tabulador, te va a salir más caro. Le dije, llévalo a algún taller, que te lo arreglen, toma mi licencia y me dices, ¿cuánto? Y aquí está el cuate. Va, este, le quería preguntar dónde le regreso la licencia. Le pagué sus cuatro mil quinientos pesos al cuate, porque sí le hundí la lucecita y todo. A este no le pasó nada, a los coches quedaron a tres centímetros, que había una libreta. Oye, Alfredo, ¿qué le respondes a esas personas que justo están preocupadas por ti, Maribel? Ah, pues que, que muy amables, que muchas gracias, que, que muy amables, muchas gracias. Este, pues que simplemente, bueno, es una situación que se dio en la calle. Lo que pasa es que estos son, es a lo que se dedican, andan montando choques. Y a los que se burlan dicen que es karma, pero como Diana Goyle. Ah, mira, a los que se burlan, no, ni me viene, ni me va. Ah, señor Martín Guadria dice que, eh, que le recomienda ir a terapia.